No, creo que favoritos no somos, me parece que por luego, repito, por la localía, Japón puede ser uno, por los jugadores que acaban de estar en una Euro y quedan eliminados en semifinales y muchos de ellos teniendo bastantes minutos en la selección mayor, España podría ser otro, y los de siempre, Brasil, Argentina, el mismo Alemania, creo que nosotros con Francia estaremos ahí detrás de todos ellos, pero favoritos como tal, no creo que nos tomen así en estos Juegos Olímpicos.